No solo es un deporte, esto representa una hinchada, una pasión para todos los colombianos quienes ayer, aunque no ganamos, pues sí disfrutaron de este partido de la Selección Colombia contra Brasil. Por eso hoy quisimos precisamente conocer esas opiniones de los televidentes tanto en Norte de Santander como en la ciudad de Bucaramanga para poder conocer ellos cómo han vivido todos estos días de fútbol precisamente cuando estamos hablando de clasificación al Mundial de Rusia 2018. Pues vamos a iniciar entonces con nuestro compañero Richard quien también se dio la oportunidad de conocer esas opiniones. Richard, buenos días y adelante. Así es compañeros y televidentes, muy buenos días. Pues precisamente en días como ayer cuando juega la Selección Colombia son muchas las personas que se motivan a ver este tipo de encuentros en las pantallas de sus televisores. Por esa razón quisimos consultar a la ciudadanía santandereana para conocer qué prefieren hacer y con quién prefieren ver este tipo de espectáculos. Cuando juega la Selección Colombia la afición se hace sentir. Diferentes escenarios son los escogidos por los hinchas de la Tricolor para disfrutar de las jugadas, los goles y la emoción que despierta este tipo de espectáculos en los colombianos. Pero, ¿cómo disfrutan ese tipo de eventos deportivos los santandereanos? Con cualquiera. O sea, mientras la gente se sienta bien viendo el partido, da lo mismo, con amigos o familia. Pues la verdad a mí me gusta compartir más con mi familia, pasar más, ver el partido mejor con la familia, pues para compartir más con la familia. Claro, compartir en casa, con familia. Que es importante, que digamosle, es un lugar donde puede estar uno más relajado y compartir, digamosle, sin ningún riesgo, peligro de estar aquí en la calle, ¿sí? No, lo más importante sería verlo en familia. Sería un buen pretexto pasar reunidos con ellos, ya que de pronto por cuestiones de trabajo, laboralmente queda muy poco espacio para compartir con ellos. Verlo en el parche, parche de amigos, de amistades ahí. Cierro mi negocio y me voy para casa de repartido. Con la familia, con la familia. Me gusta estar en la casa, está uno más cómodo, más tranquilo. En familia, con los amigos, una cervecita, bueno. Muy bien, pues encontramos distintas opiniones, pero en su gran mayoría la gente informa que es más recomendable o mucho más beneficioso ver este tipo de espectáculos en familia porque no hay peligro de que ocurra ningún tipo de incidente en el hogar. Esto da la información por el momento, compañeros. Sigan ustedes con más de Muy Buenos Días. www.alimentro.com